A consejo de todo corazón la lectura de una gran novela de Alfonso Mateo Sagasta que se llama Caminarás con el Sol. Es una novela que es un enorme canto de la libertad y al mismo tiempo es una novela que mantiene al lector en vilo durante toda la trama, desde la primera hasta la última página. Realmente una de las grandes novelas escritas en los últimos cinco años por un escritor de lengua española. Una recomendación de Luis Sepúlveda para Club Dante.